La vida es para vivirla, aprender y sentir, y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? ¡Iniciamos! Amigos, buenos días, feliz inicio de semana para todos, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa más cerca de ti. Señores, por favor, quédense a escuchar este tema. Hoy vamos a hablar de algo tan importante. Hemos platicado muchas veces acerca del matrimonio y mucha gente cuando hablamos acerca del matrimonio, pero hablando del matrimonio católico, nos dicen, Gaby, pero ¿yo cómo le hago para volverme a casar con otra persona? Porque ya no vivo con mi pareja, con quien me casé por la iglesia, pero quiero volver a casarme. Y entonces yo les digo, híjole, ahí sí que esos temas yo no los manejo, pero por eso el día de hoy viene el padre José Carmen Cantabrana, que ya está aquí conmigo, y vamos a hablar de la iglesia y la disolución del matrimonio. No crea usted, que vamos a platicar el día de hoy, de darle rienda suelta a que ya usted deje su matrimonio y se separe o se divorcie o lo disuelva, o que ya todos vayan corriendo ahorita con el padre que los casó o a la iglesia que les queda más cerca, a ver cómo le pueden hacer para irse con alguien más. No, hoy vamos a hablar de razones realmente importantes y que son razones de la iglesia, si usted es católico, para que su matrimonio se pueda disolver, porque sí las hay. No crea usted que la iglesia está en una postura cerrada de que, no, pues ahora te aguantas y te está poniendo una golpiza tu marido o tu mujer, pues ya ahorita el padre nos dirá mejor, pero sí hay algunas razones para disolver el matrimonio y hoy nos va a informar muy bien el padre Cantabrana acerca de este tema y sobre todo sabe que es muy importante los comentarios que usted tenga. Todas las preguntas que usted quiera hacer el día de hoy acerca de la disolución del matrimonio por la iglesia, mándeme WhatsApp 311-121-9244, es mi WhatsApp, ya se lo sabe. Vaya pensando sus preguntas y váyame mandando los mensajes, porque luego ya al final del programa me mandan los mensajes y ya no está aquí el invitado y pues ya no se los puedo contestar igual. Entonces hoy el tema es para que se los conteste el padre Cantabrana, porque él es especialista en este tema y padre me da muchísimo gusto que esté aquí. Buenos días. Hola Gaby, buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por aceptarme. Saludos a ti, a Radio Escucha y esperemos que sí, así sea como tú lo comentas, que podamos dar una buena información sobre estos procesos de nulidad y sobre todo poder responder a las muchas interrogantes que el pueblo tiene. Sí, porque ya ve que cada día está más marcada esta tendencia a separarnos de nuestra pareja, a que ya si no estás a gusto, pues ya sepárate, divorciate, no importa nada. Sí, pero siempre hay esta situación de que cuando estamos casados por la iglesia, a mucha gente le entra la duda y me podré volver a casar con alguien. ¿Por dónde le gustaría que empezáramos, padre? Porque aquí se trata de que la gente que escuche el programa no vaya a correr a ir allá a quererse divorciar, nada más porque salieron con una diferencia y tienen un mes de casados. Lo importante, pues, la función del tribunal principalmente es una función pastoral. Es darle la mejor atención a lo que es el sacramento del matrimonio. Que quienes vayan a contraer o quienes están casados vean que el matrimonio ha sido elevado, tiene una dignidad de sacramento. Sí. Sacramento significa signo salvífico, o sea que pocos matrimonios saben que el matrimonio es un sacramento y al ser un sacramento es un signo de salvación. Entonces, sí es importante rescatar eso que el tribunal no viene a cumplir antojos, sino viene a aplicar y administrar la justicia sobre aquellos matrimonios que viven un infierno y que probablemente pudiéramos a través de un proceso descubrir que este matrimonio tuvo algo que lo hizo inválido, que desde el principio ese matrimonio no existe. Pero, padre, por ejemplo, si alguien dice, vivo un infierno, pero todo depende de cómo lo veamos, ¿verdad? Claro. Porque si yo, por ejemplo, ahorita mi marido me dijo, no, no te voy a comprar esos zapatos, yo digo, es un infierno, ¿por qué no me compró esos zapatos, no? Sí. Como te decía al principio, lo importante y lo que enfatiza mucho el papa es no la atención solamente al proceso de nulidad, sino una atención pastoral. Cuando alguien llega conmigo al tribunal y me dice, oye, me quiero, padre, ¿qué puedo hacer porque me quiero separar por esto y por esto? Primero investigo sobre cuáles son las razones. Porque antes de ser juez, soy sacerdote y como sacerdote me tengo que interesar por velar lo más que se pueda por el sacramento del matrimonio. Entonces hay que agotar todos los recursos para rescatar este matrimonio, principalmente. Sí, por ejemplo, ir a esto del encuentro matrimonial que muchas parejas ya lo hemos tomado. La diócesis ofrece muchos espacios, muchos movimientos que pueden ayudar precisamente a los matrimonios a darles herramientas para que puedan mejorar su situación matrimonial. Y como ese encuentro matrimonial mundial que tú lo conoces, que ya han estado aquí los coordinadores y que yo estoy asesorando al frente, pues es un movimiento maravilloso que te ofrece elementos, te ofrece herramientas para que pueda existir un mejor diálogo entre los esposos. Entonces, padre, bueno, eso está excelente y yo se los recomiendo que antes de tomar cualquier decisión deberíamos, como dice el padre, agotar todos los recursos y es así. Pero, por ejemplo, ¿por dónde empezaríamos para responder las preguntas de la gente que podría estarse haciendo en su casa o desde antes? Entonces, ¿la iglesia cómo actúa? Yo llego a una iglesia, a un templo y le digo al padre, vamos a ir a un corte y ahorita regresando nos cuenta acerca de esto y es el momento en que usted nos puede hacer llamadas aquí a cabina 212-9020. Gracias, Iris, por apoyarnos aquí en el programa. Ahorita regresamos, está muy interesante el tema de la iglesia y la disolución del matrimonio. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. ¿Qué tema tenemos el día de hoy para todas las personas que tengamos dudas acerca de la iglesia y la disolución del matrimonio? Hoy está conmigo y me da mucho gusto que esté el padre José Carmen Cantabrana, mejor conocido como el padre Cantabrana. Y ya hay muchos mensajes, padre, pero antes de leer los mensajes, quisiera que por dónde empezamos. Yo le deseo a usted, no sé si le parezca bien, cómo llego yo a la iglesia o le digo al padre, lo que está pasando, me van a hacer caso o a dónde voy. ¿Cuál sería el primer paso? Así es. Yo creo que el primer paso sería acercarse con su párroco para que el sacerdote que la conoce y la identifica muy bien, pues pueda darle una asesoría. Todo sacerdote tiene nociones básicas de lo que viene siendo más que una disolución. La disolución es buscar si el matrimonio es válido o es inválido. Entonces, hay causales en los cuales nos puede decir que ese matrimonio puede ser inválido. Los párrocos tienen algunas herramientas, pero el mismo párroco, después de escucharte, te va a orientar a un lugar que la diócesis tiene, especialmente, que es el tribunal eclesiástico de la diócesis de Tepic, que está ubicado en el anexo a Catedral por la calle México. Ahí, pues, te van a recibir, te van a encauzar directamente con el abogado o con un orientador, quien te va a escuchar, te va a hacer unas preguntas y a través de ese interrogatorio, él puede descubrir si eres candidata, si es posible que pueda encontrar causales. ¿Por qué? Porque el matrimonio es entre dos personas. Entonces, va a una parte, va el esposo, va la esposa, va y comparte su verdad. Entonces, en ese momento, el abogado no te puede decir si es nulo o no es nulo tu matrimonio, sino que tenemos que escuchar a la otra parte. Entonces, el abogado siempre va a decir, bueno, sí creo, veo, alcanzo a ver algunas causales de nulidad, porque hay elementos, pues, como te decía, que pueden hacer que el matrimonio haya sido inválido o nulo. ¿Y cuáles serían algunas de esas? O no podemos decir. Claro que sí, sí las podemos, por mencionar algunas, este, te digo, todo esto es mejor acudir al tribunal, porque cada caso es diferente, cada caso tiene una respuesta y cada caso merece una atención muy especial, ¿verdad? Por eso ahí en el tribunal, pues, los abogados son los primeros que tendrían que entender este proceso. Sin embargo, pudiéramos hablar de cuáles son esas causales en las cuales pudiera fundamentarse una posible nulidad matrimonial. La iglesia y el mismo Código de Derecho Canónico lo dividen en tres partes. Podemos encontrar nulidades diversas de impedimento, las otras pueden ser por el consentimiento y las otras pueden ser por decreto de forma. Ok. Entonces, algunas de ellas, en cuanto a lo que se refiere al primer grupo, la unidad derivada del impedimento, podemos encontrar el primero, que es de la edad. El Código de Derecho Canónico marca que el hombre debe de tener 16 años y la mujer debe de tener 14. Wow. Sí, entonces, si esto no sucede, si hay un matrimonio con menos edad entre un hombre y una mujer, estamos hablando de un impedimento, y todo impedimento hace inválido ese sacramento. Ajá. Aunque se haya realizado la boda, el sacerdote y todo eso, sin embargo, tenemos que hacer un análisis minucioso de ese matrimonio para ver si hubo algo que lo impide. Ok. Otro es el impedimento que nace, pues, hay impedimentos que nacen de la parte jurídica. Ajá. Impedimentos de vínculo, alguien que ya haya estado casado, impedimento de disparidad de culto, que uno es de una religión y el otro es católico. Sí. Impedimentos de orden sagrado, alguien que haya sido sacerdote, pues, no puede contraer matrimonio, si no ha sido autorizado por el obispo, impedimentos de votos públicos, alguien que haya hecho votos perpetuos de castidad o en algún instituto religioso, un religioso, una religiosa. Pero también podemos encontrar impedimentos que nacen del delito, que es el impedimento del rapto, que ya es muy poco como antes, se usaba mucho. El señor se robaba a la persona, llegaban a 10 horas de la noche o a 10 horas de la madrugada, padre, cáseme porque me la acabo de robar y eso, antes así, hoy no es común. Y el otro es el impedimento de crimen, también no son de los muy comunes. Y la otra parte del impedimento son los impedimentos de parentescos, que le llamamos impedimentos de consanguineidad, impedimentos de afinidad, impedimentos de pública honestidad, impedimentos de parentesco legal. El segundo grupo son los que afectan el consentimiento, que es ahí bien importante, para que un proceso de nosotros podemos llamarlo, que puede ser nulo, tenemos que irnos a lo que haya afectado el consentimiento, no lo que haya afectado la relación, porque lo que afecta la relación podemos hablar de una separación o podemos hablar en la parte civil de un divorcio. Puede ser que algo que acontece en la vida de la convivencia conyugal es algo que se viene repitiendo desde antes. Entonces, nosotros tenemos que ir para ver, esto es bien importante, para descubrir las causales, lo primero que tenemos que hacer es que haya afectado el consentimiento matrimonial. Si hay una causa que afectó el consentimiento matrimonial, entonces, y está comprobada, entonces decimos, este matrimonio es inválido, este matrimonio es nulo desde el momento que se realizó. Ok. Y podemos descubrir dentro de esto que dañan el consentimiento la nulidad de carácter por uso de razón. No, ya no sucede mucho. ¿Por qué? Porque antes se le da una preparación breve. Entonces, ya no ignora a grandes rasgos lo que es el sacramento del matrimonio. Sí, sí, sí. No puede decir a esa altura. Sabemos que después de los siete años todo el mundo tiene uso de razón. Sí. Tiene la capacidad de elegir. Entonces, ya no es muy común este impedimento. Sin embargo, existe otro, el de nulidad por grave defecto de discreción de juicio, que está bien plasmado, y que es uno de los más comunes, fíjate, el grave defecto de discreción de juicio acerca de los deberes y derechos esenciales del sacramento del matrimonio. Ok. Porque aquí ya no hay un conocimiento profundo, exacto y verdadero de lo que implica los deberes y derechos del sacramento del matrimonio. Lo otro es la nulidad por incapacidad de asumir obligaciones esenciales del sacramento del matrimonio por causa de naturaleza psíquica. Alguien que tiene un trastorno que lo ha venido arrastrando desde antes y que empieza a reflejarse ya en un estado de vida. Sí. Yo siempre he dicho que nuestros traumas de pequeño, desde el vientre, empiezan a aflorar, salen a relucir cuando tienes un estado de vida. Sí, es cierto. ¿Verdad? El otro es la ignorancia de las propiedades esenciales del sacramento del matrimonio, error acerca de la persona, una persona que te disfraza ser una con estas cualidades, que es rico, que tiene una posesión y todo eso, y que al momento que te casas descubres que no es eso. Que todo era una mentira. Que todo era una mentira. Entonces, ese también es otro error del consentimiento. Sí. Acerca de las cualidades de la persona directa y principalmente del pretendiente. Otra es el dolo provocado para obtener el consentimiento. O sea, que engañas, que no te quieres casar. Si no te interesa el matrimonio, te interesa. Hay otro interés en ti. Pero vas ahí. Ya sea económico o que no digan que me quedes sin casarme. Un daño doloso le llamamos nosotros. O yo me quiero casar contigo porque eres el amor de mi vida. Pero a veces ve un interés económico, posición social, un estatus social. Dice, es que si me caso con ella, yo voy a tener una posición mejor, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, son entre algunos. Son otros más de los que nos hablan, pues, que hayan afectado el consentimiento. Ok. Otro es, por ejemplo, el error determinante acerca de la unidad, que sucede mucho, de la indisolubilidad. O sea, todo aquel que va en contra de la unidad del matrimonio, de la indosibilidad, está contrayendo una invalidez. Hay alguien que dice, yo no tengo la capacidad de ser fiel y desde antes tú eres infiel. Entonces, ese es un problema porque es una parte esencial de la unidad. Sí, claro. La indisolubilidad del matrimonio es para toda la vida. Y ahorita se ve eso como una alternativa, ¿verdad? Como tan natural ya para... Sí, tristemente. Salvar los matrimonios. Yo he oído gente que dice, ay, pues, gracias a que tengo otra o a que tengo otro, ahí la llevo. Sí, no. No, eso no es llevarla bien en el matrimonio realmente. Es buscar soluciones falsas, erróneas y cómodas, la verdad. Aparece también lo que es la simulación total del matrimonio, la exclusión de una de las propiedades esenciales del matrimonio. Entre una de las propiedades, por ejemplo, esenciales del matrimonio es la procreación y educación de los hijos. O sea, alguien que dice, yo me quiero casar contigo, pero no quiero tener hijos, desde ahí ya estamos viendo que es una incapacidad. Él es incapaz de cumplir la esencia, una de las partes principales del sacramento del matrimonio. O aquel, no sé si sea así, pero aquel o aquella que sabe que no puede tener hijos y no se lo dice a su pareja. Exactamente. Ahí estamos simulando. Podemos encontrar un engaño doloso también. Estás queriendo consentir un matrimonio bajo un engaño. Y las otras que son más sencillas y son el tercer grupo, que es la nulidad por defecto de forma. El defecto de forma es, por ejemplo, que el matrimonio no se haya realizado por el párroco, que es su competencia, que le corresponde. Por eso es importante, a veces el pueblo se enoja a decir, ah, es que yo me quiero casar en tal iglesia porque es la más bonita y es la que me gusta y esto. El ideal es que el matrimonio se haga en la parroquia a la que pertenece. Ok, ahorita vamos a seguir platicando. Mándeme mensaje, señora, usted también, señor, al 311-121-9244 y 212-9020 aquí en cabina. Ahorita regresamos, estamos hablando de la iglesia y la disolución del matrimonio. No te limites. Puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Hoy estamos platicando de la iglesia y la disolución del matrimonio con el padre José Carmen Cantabrana. Y padre, hay ya varios comentarios aquí de la gente. Una persona nos dijo, fue el primer comentario que me llegó, dice, si mi pareja falleció, ¿me puedo casar por la iglesia de nuevo con alguien más? Claro que sí, claro que sí, porque uno de los impedimentos, como te lo comentaba, era que ella estuviera casada. En este caso, pues ya hay una acta que está comprobando que su esposo ya falleció, entonces ya no hay un impedimento. Ese no es un impedimento. Ok. Otra cosa, padre, alguien nos llamó y nos dijo también que ella quisiera pedir la anulación porque encontró a su esposo con su hermana. Ok. Habrá posibilidades ahí. Acuérdate, te comentaba hace un momentito, cada caso es especial. Y para poder ayudarse tiene que hacer una investigación minuciosa. Tenemos que buscar lo que te decía hace un momento, que hay las causales que hayan afectado el consentimiento. Ok. Puede ser que esas causales que afectaron el consentimiento se repiten en la convivencia o en la vida matrimonial, pero hay que investigarlo, hay que analizarlo. No es lo que afecta. Eso podemos hablar de entrada de una separación temporal, parcial, después de un proceso de ayuda, de capacitación post-pastoral, pero no podemos hablar así, así de entrada, no podemos hablar de un proceso de nulidad. Te digo, tampoco me quiero cerrar a decirle no, ya no es, no. Tenemos que investigarle muy bien porque puede ser que esto haya aparecido desde antes y esté dañando el consentimiento desde antes. Sí, además recuerden una cosa que dijimos al principio, en el programa no se trata de estarles dando ideas para que se quieran separar o se quieran divorciar y ahí ya para juntarme con la otra o el otro que está más guapo o que con el que ya tengo sabe cuántos años de relación, pero sigo casado, ¿no? Así es, no es esa la intención. No es para eso el programa. Así es. La intención es darle una atención pastoral y sobre todo administrarle la justicia a esos matrimonios que se han sentido relegados de la iglesia, ¿por qué? Porque viven en situaciones parecidas a esta, que viven matrimonios divorciados, vueltos a casar. Sí. Hay una mentalidad de decir, es que yo ya me casé, pero ahorita vivo con otra mujer, la iglesia me rechaza, la iglesia ya no soy parte de la iglesia. No, la intención es hacerte sentir parte de la iglesia. De hecho, queremos lanzar un proyecto donde nosotros podamos dar una atención y abrir un grupo, así como abrimos grupos para movimientos, abrir un grupo para matrimonios que viven en esta situación, divorciados, vueltos a casar. Sí. Entonces, acuérdense que siempre hay algo que hacer. Aquí alguien me pregunta, a ver si entendí bien el mensaje, dice, cuando te casas por otra religión que es cristiana, cuando no hay un padre, sino un pastor, ¿te puedes casar por la iglesia? Porque mi hija se casó por la iglesia cristiana y todo es diferente. Eso es lo que entiendo, amiga. Si no es así, corrígeme, por favor. Ok. Hace un momento hablaba de que hay impedimentos de disparidad de culto. Sí. Sin embargo, hay que analizar este caso. Si en este caso descubrimos que ella fue bautizada por la iglesia católica, es parte de la iglesia por el hecho del bautismo. Entonces, está sujeta a la forma canónica. Y la forma canónica, el único rito que acepta válido del matrimonio es el que se realice en la misma iglesia católica, apostólica y romana. Dice aquí otra persona, dice, mi esposa, dice, nosotros no estamos casados por la iglesia porque mi esposa no es católica. Dice, yo sí soy católico. Queremos casarnos por la iglesia, pero ella tampoco está bautizada. No nos hemos atrevido a acercarnos porque nos da mucha pena. Ya tenemos así viviendo 20 años y no sabemos por dónde empezar. Inmediatamente que se acerquen a su parroquia con su párroco porque este impedimento, porque si es un impedimento, sin embargo, administrando la justicia, la caridad de la iglesia, este impedimento puede ser, se solicita la dispensa del impedimento, que lo hace el ordinario del lugar, que viene siendo el obispo, pero es a través del párroco a la cual le pertenece. Sí puede contraerlo, pero se tiene que hacer un proceso de dispensa de este impedimento. Ok. La iglesia no se cierra. A veces somos nosotros los que estamos mal informados porque no nos atrevemos a ir a preguntar. Ahora otra cosa, dentro de la iglesia hay seres humanos y a veces, porque ahorita aquí me llevo un mensaje donde una persona me decía, es que yo ya no voy, porque una vez que fui a preguntar, un párroco me dijo muy enojado que cómo me atreví a preguntar, pero no por eso quiere decir que todos los párrocos o toda la gente es así, definitivamente no. Y a veces se juzga eso muy duro, pero pues dígame señora, pues ¿quién no comete errores? O sea, todo el mundo tenemos nuestro carácter y nuestro genio, yo, usted, todo el mundo. Entonces hay que seguir buscando las alternativas. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Porque a veces por una persona nos hacemos una idea distinta de lo que realmente es. Entonces hay que seguir buscando. Y, a ver, ahorita no me agarré el internet, ahorita sigo leyendo los mensajes. Padre. Entonces, ¿con qué continuamos? Porque ya no sé si usted le iba a seguir con lo que estaba diciendo hace ratito. Aquí es importante, yo te hablé a grandes rasgos, hay que profundizar detalladamente sobre cada uno, lo que implica cada uno de estos impedimentos, de cada uno que dañen el consentimiento. Hay que enfatizarlo, porque ahorita estamos dando a gran rasgo, pero el mejor lugar para recibir toda esta información es el Tribunal Diosesano de Tepic, ubicado, como te lo decía, en el anexo a Catedral, la Santa Catedral de nuestra diócesis. Claro, y si para usted es importante, porque usted es católico, es el momento que lo haga. Ahí le van a atender bien, van a platicar con usted todas las dudas que tenga. No se quede con ideas de que mucha gente se va corriendo, ¿verdad? Así es. De generaciones atrás. Y el proceso es un proceso muy bonito. Yo siempre les he compartido a ellos que, de entrada, parte del beneficio de que se dé o no se dé el proceso de nulidad, sin embargo, sigue siendo como una terapia. Tenemos que cerrar círculos, tenemos que cerrar. El hombre no está acostumbrado a cerrar un círculo. Todavía no cierra un círculo y se mete al otro. ¿Ok? Cierto. Entonces, el tribunal quiere ayudarles a administrar esto, a vivir mejor dentro de la iglesia, que se sientan parte de la iglesia católica, apostólica y romana. El Papa Francisco ha insistido mucho y a nosotros nos pide. Nosotros una vez, cada año nosotros mandamos el informe de las causales a la rota romana, al Vaticano. Entonces, él nos ha mandado constantemente, lo hizo el Papa Juan Pablo, lo hizo el Papa Benedicto, lo hizo el Papa Francisco, decir, o sea, no quiero tantas causas de nulidad, más bien quiero una atención más profunda de lo que es el sacramento del matrimonio, porque todo esto parte a raíz de eso, de que no hay una buena pastoral del sacramento del matrimonio. El que va a contraer matrimonio, Gaby, va a cumplir unas pláticas por mero requisito. Sí, es cierto. Cuando las pláticas son importantísimas. Y ahora nos acordamos de qué nos dijeron ahí. La presentación matrimonial, estamos acostumbrados a que las cosas se nos hagan de una manera exprés y luego buscamos el sacerdote que es mi amigo para que no me pida tanto requisito, para que todo eso nos molestamos cuando el sacerdote nos presenta los requisitos, pero es precisamente para esto, para evitar que un día futuro aparezcan al tribunal. O sea, no queremos, por eso el sacerdote siempre se tiene y se va a preocupar porque el matrimonio vaya desde el principio válido, sea válido y por eso la presentación matrimonial, por eso las pláticas prematrimoniales. Imagínate, yo siempre he dicho nosotros sacerdotes duramos 12 años para formarnos y como ustedes ven no somos los sacerdotes que ustedes quisieran y los sacerdotes perfectos que a lo mejor Dios quisiera. 12 años y el matrimonio y el sacerdote son dos estados de vida importantes, iguales, de la misma dignidad. Entonces, imagínate, una semana de pláticas durante, de dos horas diarias para un estado de vida tan importante donde viene un hombre y una mujer con diferentes culturas, con diferente formación, con diferente concepto de lo que es el sacramento del matrimonio. Si nosotros 12 años salimos, imagínate, una semana tres fines de semana en una capacitación pues a donde llevamos el matrimonio. Si no nos entendemos ni nosotros mismos. Exacto. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos 311-121-9244 para WhatsApp y 212-9020 aquí en cabina. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020 Regresamos. Padre, aquí una persona nos dice que a él su pareja lo abandonó hace 20 años. Estaba casado por la iglesia. Se divorció por el civil y dice que sí, hay manera de que le permitan casarse nuevamente por la iglesia. por abandono, pues. Si pudiéramos hablar concretamente así como abandono, te lo vuelvo a compartir, o sea, afecta la convivencia matrimonial pero no afecta el sentimiento. Tampoco quiero decir que no es candidato para un proceso de nulidad. Es un caso particular que tenemos que indagar porque a lo mejor no es esa la causa por la cual él sí puede iniciar un proceso, pero podemos encontrar o podemos descubrir en el interrogatorio que le hagamos algunas otras causales que él desconoce. Por eso es importante que acudan con alguien que los asesore y especialmente el tribunal diosesano de Tepic. El teléfono es 212-2441. Los horarios de oficina elaboramos de martes a viernes de nueve y media de la mañana a una de la tarde. Martes a viernes. Y si a alguien no se le acomoda el horario pues estamos para servirles en la parroquia de Nuestra Señora de Zapopan el padre José Carmen ahí podemos atenderlos por la tarde si a alguno se le dificulta acudir en los horarios de oficina que el tribunal ofrece. La parroquia de Zapopan es la que está por toda la Zapopan y está la higuera y da vueltita hacia mano derecha. Así es. ¿Verdad? Ahí está la parroquia de Zapopan y ahí está el padre Cantabrana que puede aclarar más sus dudas. Es que es muy es muy extenso el hablar de este tema y entonces si por ejemplo ustedes ahorita le preguntan al padre padre me puedo yo casar con otra persona porque me abandonaron es que cada caso se tiene que estudiar porque si ahorita el padre le dice sí usted va a correr y va a querer inmediatamente irse a juntar con la otra persona que o sea tenemos que ser bien claros con esto y que cada caso tiene que ser muy 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 estudiado pero que usted sepa que aquí hay alternativas para que usted conozca más eso es lo más importante que sepa que hay alternativas que se acerque incluso que no se quede con esta pequeña información que estamos dando a través de este radio sino que vaya porque como tú lo mencionas cada caso es es particular hemos tenido la experiencia de gente que va por una razón dice padre es que mi mi razón por la cual vengo es esta pero haciendo el análisis descubrimos que no es esa la razón pero que si hay otra razón si hay otra causal que daño al consentimiento y que ella desconocía claro si hay que tener mucho cuidado con eso y también recuerden que el teléfono este teléfono padre que nos dio es de del tribunal las oficinas del tribunal del tribunal 212 2441 el tribunal eclesiástico así es y el padre cantabrana está en la parroquia de Zapopan para que ahí en el tribunal quien los atenderá directamente es la notaria la señora norma ella platicará les preguntará pues cuál es la intención por la que se acercan ahí y les agendará una cita para que los atienda especialmente son los abogados los primeros los directos que tienen que atender este proceso el tribunal el tribunal les designa un abogado y el abogado los va a ayudar los va a orientar los va a encauzar los va a preparar para que podamos nosotros introducir esta causa no es el abogado el que introduce la causa sino es el juez pero el abogado es el que les ayuda a preparar todo este proceso ok hay aquí otro otro comentario padre que dice aquí una persona que ellos son primos y están juntos dicen no nos hemos casado ni por el civil nosotros sabíamos que éramos primos pero nos enamoramos somos primos segundos habría manera de casarnos por la iglesia si hablábamos hace un momento del impedimento de consanguineidad que significa esto entre hermanos del mismo padre y la misma madre no pueden contraer matrimonio porque hay un impedimento de derecho natural en el caso de primos hermanos este impedimento se puede pedir una solicitud de dispensa bueno quien lo tiene que hacer el obispo con encauzado por quien por el párroco entonces yo los invito a estas personas que acaban de hablar sobre este caso los primos que acudan a la parroquia otra vez con el sacerdote para que el sacerdote los oriente los encauce y les indique como se tiene que hacer proceso si no hay respuesta o no lo encuentran no hay X razón no olviden la parroquia estoy a sus órdenes para poderlos orientar perfecto padre ahí en la parroquia de Zapopané acuérdense bien dice que otra persona si mi pareja me engañó con otra persona bueno esto es infidelidad puedo yo solicitar que anulen mi matrimonio vuelvo a lo mismo hay que ver si este este acto que se realizó esta infidelidad que se realizó en la convivencia conyugal pudo haber estado antes a lo mejor en el noviazgo si había infidelidades andaba con uno con otro pero para ti no era tan fuerte pero ya en la vida conyugal es fuerte vuelvo que esta persona no se quede así ya no soy que vaya al tribunal en el tribunal le vamos a indicar si es candidato o no es candidato para iniciar su proceso si solamente así es como usted puede saber dese el tiempo dele la importancia así como el padre decía hace ratito que no le damos importancia ni siquiera a las pláticas prematrimoniales porque hay no tenemos tiempo andamos bien ocupados y luego después nos sorprenden todas las cosas con nuestra pareja que a lo mejor ahí podíamos haber tomado en cuenta para dar ese paso tan importante o no darlo igual ahorita si usted tiene todas estas dudas vaya infórmese des el tiempo y no diga ay que difícil todo lo que lo que me ponen ahí no es que las cosas tienen que ser como son así es que no le tengan miedo al proceso que vayan a investigar el tribunal nunca va a encararlos como lo que es en lo civil nunca va a encarar a las dos partes o sea cada parte se le va a citar en momentos diferentes por caridad nosotros no hacemos que se enfrenten las dos partes ahora otra cosa anímense no se decepcionen a veces se desmotivan porque creen que este proceso va a ser demasiado largo hoy tenemos la nueva reforma que nos ha hecho el Papa Francisco de que los procesos van a ser más cortos no por hecho de ser más cortos van a ser la menos importancia sino que los vamos a ser minuciosos pero con menos con menos tiempo claro que sí padre pues voy a dar una vez más el teléfono del tribunal eclesiástico para cualquier cosa que ustedes necesiten saber 212-2441 apúntelo bien 212-2441 y encuentre al padre José Carmen Cantabrana en la parroquia de Zapopana y por toda la Zapopana está la higuera y a mano derecha si usted viene de allá del lado del río a mano izquierda si viene del lado de la México ¿verdad? padre muchísimas gracias por haber estado aquí muchas gracias muy buen tema ya ve que nos faltó tiempo gracias yo le decía gracias Iris por tu apoyo aquí en el programa gracias a usted por habernos llamado y todos sus mensajes son muy importantes para nosotros que tenga un excelente inicio de semana les mando un beso hasta la próxima nunca es tarde siempre hay tiempo para comenzar nuevamente cree en ti vive como si fuera el último día te esperamos en el siguiente programa más cerca de ti Gaby Machuca